Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola que tal amigos como están, sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Una comunidad en el municipio de Chichigalpa denuncia en el reporte de Ricardo Delgado Una problemática que tienen desde hace años con Enacal Veamos el siguiente reporte Pobladores del reparto en Manuel, ubicado en el municipio de Chichigalpa en Chinandega Denunciaron a Voces de Libertad el supuesto cobro excesivo del suministro del vital líquido Aseguran desde hace varios años no cuentan con medidores Y desde un principio hubo acuerdo con Enacal de pagar el consumo básico ¿Cómo vamos a pagar aquí agua? A como le digo yo Yo cuando vine aquí lavaba y me bañaba y hasta bebía agua putrefacta de ese río Hasta después fue que ya nosotros buscamos cómo meter el agua Asimismo esperan a la empresa para la instalación de medidores y tuberías Y sobre todo la condonación de la deuda señalada Porque el agua que traían de allá afuera era de los tubitos chiquitos de la llave Y no subía el agua Entonces decidieron que pusiéramos dos tubos de ese de dos pulgadas Cada casa para meter toda la tubería grande Eso no es el problema El problema es que ahora Enacal dice que lo que está cobrando es el líquido vital Entonces yo le dije ¿Usted cree que si nosotros damos 100 pesos al mes y nos viene de 190 y pico el otro mes ¿Cuándo terminamos de pagar? Que nosotros tenemos una deuda de un millón no sé cuánto Nosotros lo que queremos, toda la comunidad Es que ellos nos condonen a esa deuda Y empezar de cero cuando ya nos pongan los medidores y la tubería de agua Y aquí no puedes pagar un agua Que ellos no han puesto ni tubería Ni mano de obra Ni ninguna clase de tipo de trabajo de aquí Porque esto no puede estar sucediendo De que a nosotros lo vengan Un recibo de 8 mil De 10 mil De 16 mil De mil y pico De dos mil y pico Porque no solo es este recibo que hay Aquí hay más de 300 casas Porque aquí es un mínimo que se paga El mínimo tengo entendido que son De 50 a 100 Córdoba Aquí no entran ni siquiera de decir Vamos a ir a ver A Emanuel a ver qué es lo que está pasando Ninguno de las alcaldías A ver qué es lo que pasa en Emanuel Aquí pueden haber abarrazadas De que como hay hasta una casa Que se les cayó el techo A donde ha venido la alcaldía A ver Es la realidad que se está viviendo Porque se habla con hechos No con falsedades Si todos aquí somos andinistas Todos hemos apoyado al frente No hay ni uno que se quede aquí No hay ni uno que se quede aquí Nosotros somos los primeros Que salimos en bicicleta En bicicleta salimos Aquí si el que no tiene Si no ponen transporte Nosotros ahí los vamos como babosos A pie en bicicleta Andar en las caravanas Andar apoyando Andar en las votaciones Yo soy una que trabaja en la mesa La entrada de la encajonada Que está en Candelaria Ahí está la tubería rota también Filtra agua sucia Porque por ahí pasa el agua sucia ¿Será justo de estar consumiendo agua sucia? No es justo Los niños hasta con diarrea le da A los míos hasta diarrea le da De estar consumiendo Para esta semana Los casi 300 hogares En este reparto en Chichigalpa Resperan respuesta De la empresa Aguadora Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado La economía del país Ha sido golpeada duramente En estos últimos dos años En Matagalpa Un empresario habló Con Sandra Martínez Sobre la afectación A su empresa Veamos el siguiente reporte Para el empresario matagalpino Pedro Gutiérrez La crisis sanitaria Que enfrenta el país Es una situación muy difícil Ya que el sistema de salud Y el mismo estado No estaba preparado Para atender esta pandemia Que ha cobrado La vida de muchos nicaragüenses Como departamento O como población Estamos viendo Las muertes Que a diario Se están dando Y que los números No coinciden Uno de otro Esto es En realidad Algo que Es muy preocupante Porque Yo estoy claro Que el país No estaba preparado Para esto Definitivamente Y el gobierno Está mucho menos Pero eso no quita Que no se dé Un informe Fiel A lo que está sucediendo Eso va en contra De la población En contra de la ciudadanía Y eso Es imperdonable Además Manifiesta Que los datos estadísticos Que semanalmente Brinda el Ministerio de Salud Causa desconfianza En la población Por lo que El empresario Asegura Que el gobierno Debería unir esfuerzo Con los profesionales De la salud Independientes Para poder enfrentar Esta pandemia Bueno Con solamente Que el gobierno Un esfuerzo Con los profesionales De la salud Independientes Lo que están allí Dando los datos Correctos Y lo que están viviendo Día a día Además De la crisis sanitaria Se suma La económica Que futuro Le espera A nuestra generación Es la incógnita Del empresario Matagalpino Yo te cuento Que esto Yo lo veo Sumamente grave Peligrosísima Para el país Y sobre todo Si a esta pandemia Le agregamos La situación económica No sé Hasta dónde Y vamos a llegar Y la situación Y la situación Que nos va a tocar Vivir Y sobre todo Me preocupa a mí La nueva generación Porque ya a mi edad Solo Dios sabrá Pero ustedes La nueva generación Y la que le sigue A ustedes Va a pagar Las consecuencias De lo que hoy día Estamos viviendo Y el desorden Y el desorden Que en En alas de Políticas Malentendidas Y trasnochadas El gobierno actual Está dando Al país Para Voces en Libertad Les informó Sandra Elena Martínez El padre De la iglesia De Popoyoapa Ha tomado medidas Preventivas Para poder salvaguardar La imagen De Jesús Del rescate Vemos el siguiente Reporte De Raquel Mena Tras el acto terrorista Irreprochable De la quema De la imagen De Cristo En Managua Autoridades Eclesiásticas Del Santuario Nacional De Popoyoapa En Rivas Han tomado Medidas de seguridad Para la protección De la imagen De Jesús Del rescate Santo patrono De la ciudad ¿Cuáles son las medidas Restringidas Que han tomado Que hay un grupo De personas Cuidando las 24 horas Si Hemos visto Para que esté Con ahí Con Jesús Confiamos en Dios Y en Jesús De que no pueda Pues Podamos saber Valorar Lo que significa Jesús de rescate Para todo Nicaragua Jesús es un santuario Nacional Y por ser santuario Nacional Aquí vienen personas De todas clases De todas Clases De todas partes De Nicaragua Incluso de otras partes De los países Centroamericanos A ver Y a entregar Su fe En la presencia De Jesús De rescate Hemos visto Y hemos sentido Como siempre Pues hay personas Que están Valorando Cuidándola Porque Esa es Una unidad De fe Y confiamos En Dios De que siempre Puedan pues Orar Y servir De unidad En la presencia Del Señor Somos sacerdotes Para todos Nosotros Gracias a Dios No tenemos Ninguna Color O ninguna Tendencia Marcial Guzmán También aseguró Que dentro Del santuario Nacional Se están Tomando Las medidas Pertinentes Para evitar La propagación Del COVID-19 Hemos estado Quizás Muy atentos Estamos Abiertos A la iglesia Para que la gente Ore Y reza Con presencia Particular Pero para las celebraciones Estamos celebrando Sin ninguna persona Solamente Nosotros Los que Presidimos Y que Estamos Allí en la Eucaristía Entonces es la primera Que Para las celebraciones Masivas Está cerrado El santuario No podemos abrir Por lo que Por la pandemia ¿Verdad? Especialmente Del coronavirus Muchas personas Han muerto Ya y eso Nos duele mucho Estamos En oración Continua Por todas Esas personas Porque son amigos Familiares Que han fallecido Y se los hemos Encomendado A Jesús Del rescate La imagen De Jesús Del rescate Cuenta con Más de 300 Años De antigüedad Y es una De las más Representativas Del país Desde el Departamento De Rivas Este es un Reporte De Raquel Mena Para Voces En Libertad La alcaldía De Bluefield Celebró A los pueblos Indígenas Pero esto No son más Que apariencias Luego de que Los comunitarios Pidieranse Respetar a su dolor Y evidenciaron Las dificultades Que están viviendo En sus comunidades Vamos al siguiente Reporte De La Costeñísima No tenemos No tenemos nada Prácticamente Andamos pidiendo Al alcalde El gobierno Pero todavía Nada Pobladores Indígenas Piden más Que una celebración Piden restitución De derechos E inclusión En la demarcación De tierras comunales Ese día De pueblo Indígena Nosotros Dijimos Gracias A la ley Internacional Que lo Probaron Eso Y gracias Al gobierno También Que lo Reconoce Pero ese No es suficiente Para nosotros Los pueblos Indígenas Porque Lo más Principal Es que Lo sacaron Del proceso De territorio Que lo repartieron Aquí A los misquitos Lo sacaron Lo dejaron Afuera Prácticamente Los campesinos Siembran Y tienen Por lo menos Comida Su animalito Pero nosotros Como comunidad Indígena Prácticamente Los misquitos Lo dejaron Excluido Todo el plan Social Que entre Aquí En Bluefield No podemos Lograr Porque No tenemos Territorio Claro Criol Y rama Consiguen Pero los misquitos No Y los huluas Tampoco Nosotros Estamos Reclamando Aquí En Bluefield Vivimos Aquí En Bluefield Aquí Es que Lo dejaron Afuera Después De un siglo De anexión Forzada De los pueblos Originales Del Caribe Al estado Mestizo De Nicaragua Hoy Nuestras Comunidades Indígenas Continúan Siendo Víctimas Del sistema Neocolonial Racista Clasista Injusta Continúa La invasión De nuestras Tierras Comunales Por colonos Incluso Armados Continúa La destrucción De la madre Tierra Si no Reclamamos Nuestro Derecho Pierde El derecho Pero Vamos a Ver hasta Donde Llegamos Ahora El alcalde Habló Muy bien Rubín También Habló Un parte Política Y entonces Yo reclamé Y le dije También Le pedimos Vamos a Ver Que pasa Este año El Estado De Nicaragua Nos continúa Tratando Como ciudadanos Segunda Categoría Continúan Asesinando A líderes Indígenas Por sus Derechos Los cuales Quedan Total Impunidad Parece Que no Fue suficiente Los genocidios Y los Asesinatos Que hicieron En los años 80 Del pueblo Miskito Y los pueblos Indígenas Y étnicos En todo El Caribe Y el despojo De nuestra tierra Y recursos Naturales Continúan Con la misma Mentalidad La ley De autonomía Establece Las atribuciones Propias De las regiones Autónomas De la costa Atlántica De Nicaragua De sus órganos De administración Los derechos Y deberes Que corresponden A sus habitantes Para el ejercicio Efectivo De sus derechos Históricos De los pueblos Indígenas Y comunidades Étnicas De la costa Atlántica De Nicaragua Hace poco Nosotros fuimos A Mepca A ver Cómo está Esos préstamos Que hacen Primero Lo que pidió Es Si tenemos Tierra Para trabajar Y no tenemos Nosotros Vamos a reclamar Más y más Y si no le escucha Tenemos que salir Más adelante El gobierno Cree que Con un plato De comida Páiles Foto Puede engañar A todo el pueblo Continuamos En resistencia Y lucha Con dignidad Al igual Que hicieron Nuestros ancestros Este es un reportaje Para voces En libertad De la costeñísima Veremos la historia De Josuel Martínez Un joven Nica Exiliado En Costa Rica Y defensor De derechos humanos Conoceremos Más detalles En el siguiente Reporte De Nicaragua Actual Mi nombre es Josuel Antonio Martínez Tengo 18 años Actualmente Exiliado En Costa Rica Joven activista Defensor De derechos humanos Exiliado Estudiante Por lo general Desde que me levanto Estoy pensando En que voy a hacer En el día Actualmente Dirijo El observatorio De derechos humanos De la asociación Nicaragüense Por un futuro mejor Estamos realizando Diferentes programas De protección Y defensa De los derechos humanos Uno es El promover Los derechos humanos De los migrantes Nicaragüenses Acá en Costa Rica La inserción social Y laboral A través de la cual Nosotros brindamos Diferentes tipos De cursos técnicos A través de becas Tratamos de facilitar Becas en el instituto Mixto En el instituto Técnico de Costa Rica A mis 18 años De edad Ya he llevado Esa denuncia A niveles internacionales Estuve en el ministerio De relaciones Internacionales De república checa Estuve con diferentes Ministros Embajadores Inclusive hasta Conocí a la premio Nobel de la paz Tahuacol Carman Con quien hablé Sobre la situación Y se sorprendió Porque desconocía Sobre lo que pasaba En nuestro país Lo más difícil Ha sido poder Insertarme Sobrevivir Trabajar Porque es difícil Pagar una casa Estando solo Es difícil Poder costear Tus alimentos Estando solo 18 años Y yo jamás Esperaba Poder salir De mi tierra Ni siquiera Lo imaginé Sobrevivo De la música Sobrevivo Del arte Sobrevivo De diferentes Trabajos No solamente Me quedo con uno Porque los trabajos Justo en tiempos De cuarentena Es complicado Obtenerlos Y son trabajos De un día Trabajos De mediodía De horas Trabajos De diseño De páginas Diseño De imágenes Cualquier cosa Que se venga Y que yo sepa Hacelo Lo que yo voy a hacer Si vale la pena Defender derechos humanos En un país Muy complicado Que no respeta Los derechos humanos Porque Sentí esa satisfacción De poder ayudar A alguien A buscar justicia De poder ayudar A alguien A buscar Lo que se merece El respeto A sí mismo Sentí esa satisfacción De poder ver A alguien sonreír Después de tanto sufrimiento Muchas vidas Se salvaron Gracias a la defensa De derechos humanos Entonces Si vale la pena Porque la vida Humana Vale la pena Buscar cómo defenderla Porque la vida De las demás La integridad De las personas Vale la pena Defenderlo El epidemiólogo Álvaro Ramírez Advierte sobre La segunda ola De contagios Y muertes Por coronavirus En Nicaragua Detalles en el siguiente Reporte de actualidad Con Dino Andino ¿Qué tal Dino? Un gusto Hablar nuevamente contigo Ya en realidad Hace mucho tiempo Que no hablamos Pero sí Aquí estamos Estamos siempre pendientes De lo que está pasando En Nicaragua Y muy preocupados Porque El epicentro De la epidemia En Nicaragua Se ha movido un poco En este momento Inició Recordemos bien En Chinandega Luego se vino A Managua A Masaya Y luego A todo el resto De la zona Del Pacífico En este momento Los mayores números De casos Están reportando En la parte Norte central Matagalpa Ginoteca Estelí Madrid Nueva Segovia Esto Es un comportamiento Natural De la epidemia De acuerdo Al número De Días Y semanas Que la epidemia Va llevando Entonces Ahora Está claro Que en Managua En este momento Se siente Un periodo Como De reducción El cual Ha cambiado En la última semana En la última semana Ya hay más reportes De casos Y empieza El crimen A llenarse De casos Y empieza A reportarse Casos En el alemán Y Los casos Se mantienen Entonces No es Simplemente De que La situación Ha bajado En este momento Estamos haciendo Una segunda Alerta Epidemiológica ¿Qué significa Perdón Perdón que le interrumpa Sobre este tema Quisiera Enfocarme Sé que usted Ha estado Dando la Alarma Y lo ha dicho En algunos medios De comunicación Que viene Un repunte Un nuevo repunte Del coronavirus Porque Como decía En la introducción Doctor Pareciera Que la situación De la pandemia Se ha Controlado Sin embargo ¿Qué es lo que va a pasar Dentro de poco? Mira Aquí tenemos Que estar claro El enfrentamiento Con el coronavirus Es una nueva epidemia Una epidemia En que no tenemos Experiencia Este es el primer año Que estamos enfrentándola Ni los países Desarrollados Ni los países En desarrollo Como Nicaragua La América Latina Sabíamos exactamente Cómo el coronavirus Se va Se iba a presentar O sea Siempre han habido Estimaciones matemáticas Siempre se trabaja En tratar de Identificar Cuál es el riesgo Potencial Que este problema Significa Para la población Entonces ¿Qué ha pasado En Europa? Por ejemplo Aquí donde yo estoy Viviendo en Irlanda Ha habido ya La epidemia El primer brote De la primera ola Y ya bajó Pero ya hay reportes Nuevamente Desde hace dos semanas De incrementos De casos Y ya se están dando Cuarentenas Focalizadas En determinados lugares Por ejemplo Como decir Departamentos En Nicaragua En España ¿A qué se debe Que viene una nueva ola O que se presentan Estas nuevas olas De contagio En país En todos los países Como se está presentando En este momento En diferentes países De Europa Y que usted ha dicho Que también eso va a suceder En Nicaragua ¿A qué se debe? Es un fenómeno Un poco impredecible Porque el virus Lo estamos conociendo Hasta ahora Pero ya hay mayor Circulación comunitaria Ya el virus Se está convirtiendo En una parte De la circulación diaria Y de los países Entonces Esa circulación comunitaria Es la que aumenta El riesgo La gente Relaja Las medidas De prevención La gente Reduce El uso De la mascarilla La gente Reduce El lavado De manos El autoaislamiento El autoaislamiento O el aislamiento O la cuarentena Es una medida Muy difícil Y muy costosa Los gobiernos Que apoyan A sus poblaciones Con fondos económicos Para que la gente Deje de trabajar Y se mantenga En su casa Pues es bastante costoso Y la gente Que no tiene Los apoyos del gobierno Como en Nicaragua Pues obviamente Tiene que salir A buscar Cómo ganarse la vida Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Los invito A que estén visitando Estas diferentes Plataformas digitales Estamos en Facebook Instagram Twitter Y también acá en Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriba Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Tome todas las medidas Para prevenir el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Y supera dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz